¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y me quita interesante lo que estás mencionando. Se ha introducido en nuestra región, son asiáticas, pero para la cría y también para la venta de la carne. Así es. Se comercializa. Vos sabés que estos eran unos manjares antes para los reyes, que los imperios se criaban para la caza, para que hiciera deporte, los cazadores, incluso para torneos y todas esas cosas. Entonces ahora igual se ha seguido reproduciendo para la venta de la carne. Dicen que es una carne suave, blanda, deliciosa. Entonces vos sabés que cada quien va adoptando un poco de carácteres que no se manejan, que no son, es muy común. Entonces, y otros han venido a reproducirlo para vender esta linda ave. La mayoría les gusta abornar sus jardines con animales coloridos. ¿Cómo es eso? ¿Es la abuela o es, voy a decir que es familia como del pavo real? Entonces el pavo real, pues sabemos que no puede errar, lo más que puede eso, obviamente pues no puede tener la misma condición que tienen otras ave. Así es. ¿Él siendo familiar del pavo real es igual o no? ¿Él sí puede tener más altura, el crecer de él hasta donde llega? Sí, es familia el pavo real, pero no crece más. Este es su tamaño normal, 90 centímetros máximo y puede pesar hasta 4 libras. ¿Vuela? Entonces, este es un adulto. Sí, él puede tener un vuelo liviano y a su condición corporal se lo da. El pavo real igual realiza vuelos. Cuando él tiene su cola puede un poquito más torpe por el peso que él tiene, pero sí pueden hacer un vuelo de un escape tal vez de un patio, unos 5 o 4 metros. Pueden alzarse. Sí, pues sabemos que es un poco torpe el vuelo, pues ya el peso y la altura que pueden errar. Ok, este es adulto. Este es un adulto. Este es macho o hembra. Este es un macho. Ok. Es igual, por eso su característica va asimilando a la familia de ellos, porque el macho es el único que tiene estos lindos colores. A ver si hay un acercamiento esférico para que miren una variedad. Oye, tiene diferentes tonos de café. Así es. Vemos cómo eso va llevando a diferentes tonalidades claras y oscuras y ya también la parte de los ojos. Vemos que es forrado con rojo, pero a la vez tiene mezclas como azul oscuro, un poquito de gris. Es muy bonito. Sí, también cabe recalcar que el hombre ha ido haciendo cruces. O sea, con estos paisanes el hombre ha ido mutando coloraciones porque es la vistosidad de este animal. Sí. Entonces, para el comercio viene la persona y va haciendo cruces con otro tipo de paisán, le pone otra hembra. Entonces, va dando una tonalidad diferente. Por lo menos, este es un paisán anillado. Hay más de 50 especies de paisanes. En nuestro país, ¿cuántas especies se pueden encontrar? Porque obviamente, esto me estás diciendo que la gente... Son introducidas. Para comercializarlos. El poder darle una estética al jardín. Esto ya es más en aspectos de ocuparlos para que convivan dentro de un hogar. Sí, pueden haber unas 37 especies más o menos introducidas. Oye, ¿qué le pasó aquí? Sí, como están en su temporada de reproducción, entonces es normal. Ellos a veces se pican un poquito, incluso la cola es mucho más grande, pero de este mismo color. Entonces, ellos van mudando un poco de su plumaje. Estás asustado, estate tranquilo. Entonces, la hembra es un color moteado normal. ¿Más pequeño o más grande que él? Igual, el mismo tamaño. Nada más que no tiene una cola larga, no tiene la parte colorida. Entonces, el macho cuando entra en un cortejo, toda esta parte roja que tiene a la orilla del ojo, se le engrandece. Abre la ala y empieza a hacer pequeños grasnidos y le baila a la hembra. Y es similar al pavo río. ¿Cuánto pueden volar? Me decís 4 o 5 metros, pero de distancia eso. Pero de altura, porque... No, de altura eso es lo que pueden volar. ¿De altura se pueden elevar eso? Sí. Ok. ¿Y de distancia? Tal vez unos 600 metros. Ok. Se te pueden escapar de un patio. Ah, sí. Perfectamente se va. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo deben vivir? Porque como me estás diciendo que estos son a veces domésticos, pues pueden tener una mejor calidad de vida. Pero, ¿normalmente cuánto pueden vivir, que es lo que comen? Sí, ya sabemos que su calidad de vida va a depender bastante del cuido que uno le dé, le da y el lugar donde uno los tenga. Si la tendrá la interpeza, es un animal que no va a dilatar mucho. Pero su tiempo de vida más o menos anda de 5 a 8 años. De 5 a 8 años. De 5 a 8 años. Se alimentan en lo doméstico, hay demasiados tipos de productos y alimentos que se le da a la ave. Pero en la parte de ellos... En la parte natural, en la parte asiática, como es ahí donde se encuentran, entonces ellos se alimentan de semillas, insectos, pequeños brotes de algunas plantas, hojas. Alguna floración y algunos frutos. Aquí normalmente, ya sabemos cómo decir, comercialmente hay alimento especializado para aves y eso es lo que la persona... Sí, pero si llega a tener esto, ¿por qué le va a dar una buena vida? Sí, también le va a introduciendo. Entonces, hay una variedad de colores y otros más lindos, unos colores más encendidos. Este es un poco moteado. Ok. Este es el faisan dorado, el plateado, el yigi, que más adelante los vamos a ir conociendo. Obviamente nos mencionaste que mutan la piel, obviamente mutan el colorido, esto que más van creciendo, pues este es ya el tono final. Así es. Estos, ¿cuántas veces tienen a reproducirse? ¿Cuántos huevos pueden tener? La hembra deposita desde 8 a 12 huevos. Un periodo de incubación de 22 días, casi el mismo ciclo de una gallina. Y esto es, en términos de día, de 8 años, ¿cuántas veces? Es anual su reproducción. Ah, anual, o sea, no tiene ningún problema. Es un adulto en el primer año. Así es. Anualmente ellos se están reproduciendo, por lo menos ya... Ya siento que me va a lanzar. Ya tener un joven de un año ya puede reproducirse, siempre y cuando, pues, siempre el macho logre castizar, como se le dice, a la hembra. Si no, pues prácticamente no va a haber reproducido. Como miro que tiene esta parte, que obviamente está sin pelo, me está diciendo que está en tiempo de aparear, pues entonces en el zoológico tienen varios, me imagino. Sí, hay varios. Entonces tenemos hembras y machos la misma. Y cuando tienes dos machos, tres hembras, entonces van a competir por el apareamiento. Y obviamente ellos son bastante territoriales. Entonces hay pleito entre ellos mismos cuando tienes manada. Y lo lindo, pues como nosotros lo tenemos en exhibición, tenemos manada, tenemos grupos, por decirlo así. Estas aves no son para tenerlas en jaula. Estas es para tenerlas ahí libres. Sí. Obviamente por el tamaño de ellos. Sí, y por seguridad puede tener unas aulas grandes que le permita condiciones de que él pueda volar, trepar, sin golpearse, tener plantas adentro. Porque siempre a la hembra le gusta anidar en un lugar donde se siente protegida, escondidita, y pone su huevo entre hojas. Entonces ahí pasa sus 22 días y ella se siente conforme, trae matorral y lugares escondidos. Es parte de lo que usted puede disfrutar en el Zoológico Nacional y de poder conocer no solo esta ave, como el día de hoy, el Faisán anillado, sino diferentes especies que algunas han sido introducidas, como el Faisán y otras que son étnicas de nuestro país. Y qué mejor que usted vaya al Zoológico Nacional, disfrute un tiempo en familia, súper accesible en la entrada, y conozca más de las especies que encontramos en nuestro país. Pero ahora vamos a ver un video, el cual nos va a presentar la liberación de una zarigüeya. Me decías que algo más también. Sí, el 30 se conmemoró el Día de las Madres, como todos lo saben. Entonces, a pesar de eso, las zarigüeyas son los animales que han sido más maltratados, tanto en la ciudad como en el campo. Algunos les temen que por tan rabia que les da a cuesta, entonces tienden a matarlos. Recogimos muchos pequeños que ahora son adultos, incluso alguna hembra con sus crías, que ya se pueden valer por su cuenta. Entonces, el doctor optó por darle una segunda oportunidad en un lugar seguro y regresarlo a la naturaleza, así como tortuga y boba también. Veamos este video entonces que nos trae nuestro amigo del Zoológico Nacional. Bueno, mi amigo, amiga, hoy 30 de mayo también vamos a liberar casi ocho zarigüeyas. Algunas de ellas son madres, que van a verlas salir con sus crías, entonces también ellas se merecen algo bueno. Y qué mejor el día de hoy, pues, que son madres también y van a salir con sus crías a la libertad. Vamos a liberar también unas 60 tortugas aproximadamente y unas 8 a 10 boas, que ya están rehabilitadas y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a liberar. ¡Gracias! 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 Estaban platicando, eso fue lo bonito, y viendo el reportaje. No te preocupes, Dini, vos sabés cómo es esto. Estamos en vivo, fue lo bueno. Por eso les decimos que en televisión en vivo es bonito el poder pasar esta experiencia. Mi estimado Dini, estábamos viendo esta liberación y estábamos muy atentos a esta liberación, pero antes de pasar la invitación del programa de mañana, queremos denunciar, porque don Eduardo se ha dado la tarea de hacer esto, de que hay unas páginas en redes sociales que están presentando videos de aquí en nuestro país, en el interior, donde están cazando, ¿verdad?, diferentes especies. Por ellos, diversión y entretenimiento, pero eso es salvajismo. Y entonces, don Eduardo ha empezado esta campaña para que paren y las autoridades vean quiénes son los que publican este tipo de videos y acciones tan lamentables hacia las diferentes especies que tiene nuestra fauna en este precioso país. Sí, pues la verdad... Calmate, tranquilízate, no te preocupes si ya te vas a ir. Pues la verdad es hacer conciencia, porque como nosotros decimos, se aprobó una ley de maltrato animal, si ven a un perro maltratándolo, es una vida, denuncienlo, hay albergue y esto, pero también tenemos que hacer conciencia que los animales que están en la naturaleza tienen su vida propia y entonces cuando nosotros adentramos, nosotros somos los que estamos violentando ese ciclo de vida. Eso, y que creamos el ciclo de vida y la pirámide que existe en la naturaleza para mantener un equilibrio. Ahora, hay leyes que amparan estos animales, tenemos reservas, tenemos organismos que protegen todo esto, donde están. Entonces, muchos vienen y a veces atacan a los zoológicos. Está bien que tengan su manera de pensar. Nosotros tenemos una manera de trabajar, así como los proyectos que ha implantado el doctor Eduardo y doña Marina, como es lo del proyecto Tapir, que en la costa atlántica es una cacería indiscriminada. Así es. Hoy por hoy se están reproduciendo más de 24 tapires, lastimosamente encerrados en un zoológico. Porque si se dejan libres los cazan. Así es, ahorita se ha implantado este proyecto en una reserva que está más controlada, vigilada. Y que lamentablemente tiene que ser privada porque no hay condiciones. Entonces, ahora vamos al otro punto. Vienen y critican los zoológicos porque están en periodos pequeños. Ahora, si el animal está en su vida libre y estamos adentrando a matarlo, entonces, ¿qué papel juegan? ¿O dónde están esos que refuerzan la seguridad de la vida de estos animales? Así es. ¿Para qué se aprueban leyes si no se van a cumplir? Desde aquí hacemos conciencia de esto para que cuidemos nuestra fauna en este precioso país que tiene una fauna tan abundante, una preciosa flora y un ambiente y un ecosistema espectacular. Los invitamos mañana a 7 de la mañana al Reino Animal con nuestro amigo del zoológico para que usted esté pendiente de un nuevo reportaje, de una nueva especie y conozcamos más acerca de los animales que pueden estar en nuestro país. Los que no están también hay que conocer de todo. Gracias, mi estimado Benio, ¿viste? Muy amable. Siempre un placer. Vamos a una pausa. Venimos con más del programa esta mañana de viernes. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni